Yo soy Esteban y Loma de nuevo bienvenidos a otro programa de adictos al box transmitido por el canal de ISTG online y el día de hoy voy a sacarle el mayor provecho a dos de nuestros grandes amigos que son los botes y es que el día de hoy voy a destrozar tu pectoral voy a destrozar tu pecho de una manera brutal y como siempre utilizando cosas muy básicas en este caso vamos a utilizar estos botecillos vamos a utilizar el suelo en este caso yo tengo un tatami en el que me voy a apoyar si ustedes tienen uno en buena hora así que ya saben un cafecito una buena calentada y a entrenar hoy vamos a comenzar nuestra rutina de calentamiento primero ya saben que primero tenemos que calentar tenemos que entrar en calorcito tenemos que estirar los músculos para comenzar a realizar nuestra rutina de ejercicio así que vamos a trabajar la zona pectoral no quiere decir que solo vamos a estirar la parte de arriba de nuestro cuerpo sino que vamos a estirar todo así que comenzamos comenzamos a estirar vamos perfecto adelante y para atrás vamos adelante y para atrás luego eso tenemos que poner nuestra mano aquí apoyamos y estiramos este la de calentamiento para que nuestro cuerpo comience a acoplar porque luego ocurren las lesiones y lo que menos queremos obviamente es que lesionarnos hay personas que obviamente pasa mucho que van al gimnasio o hace cualquier tipo de actividad física y no tiran y obviamente al no estirar estás levantando al músculo de una forma tan brusca que puede quedarse totalmente lesionado puede quedarse quieto puede quedarse congelado y ahí es donde vienen las lesiones es más o menos como cuando alguien nos levanta estamos dormidos y nos levanta de forma brusca y nos quedamos así como que ¿qué está pasando? y nos quedamos congelados así igualito pasa con el músculo cuando nos levantas de esa forma obviamente se te quedan congelados y ahí es donde vienen los desgarres o se te entumece la pierna, se te entumece el labio y te quedas así como que ¡ay no puedo! es por eso, más o menos con esa analogía les explico qué pasa por dentro de nosotros esto es cuando nos tiramos de forma adecuada vamos ahora con las muñecas formas circulares circulares perfecto ahora para arriba activamos la paz que tu damos arriba, perfecto y ahora como que si estuviéramos nadando vamos a hacer una abrazada, otra abrazada otra abrazada otra abrazada otra abrazada así como que si estuviéramos nadando vamos perfecto como que si fuéramos nadando perfecto este es uno de los estiramientos que me enseñaron cuando yo jugaba y yo uno, dos, tres, cuatro tiramos, uno, dos, tres, cuatro y estiramos perfecto ahora comenzamos con otro estiramiento en el cuello en el cuello perfecto ahora nos dejamos con la atrás de nuevo perfecto tiramos nuestro tríceps tiramos el tríceps tiramos el tríceps tiramos el tríceps perfecto ahora vamos un poquito de arro y para un lado un lado y al otro un lado y al otro un lado y al otro ahora vamos a correr que es un tríceps que es un tríceps que es el tríceps que es un tríceps y suave y el tríceps y luego topamos nuestro talón y luego esto lo vamos a realizar por cinco minutos como máximo para poder entrar en calor y poder estirar de forma correcta todos nuestros músculos y al momento de realizar nuestras actividades unos de calambre así que ahora sí vamos a ver los ejercicios en este caso tenemos la compañía del día de hoy de mi perro que me sigue a todos lados y vamos a utilizar nuestros dos tachitos que los podemos encontrar en cualquier lado con estos dos tachitos vamos a comenzar nuestro primer ejercicio básicamente en nuestra rutina va a ser con todos estos tachos la verdad, todos estos tachos y nuestra lonita, nuestro tatame bueno en caso de que no tenga un tatame pueden poner un pedacito de espuma, algo que tenga para que no les vola los brazos en cambio de los machos machos que pueden resistir el piso en buena orden así que vamos a mirar nuestras manos ok, vamos a pararnos de puntitas aquí y vamos a llevar nuestro pecho lo más que podamos para abajo lo más que podamos para abajo, ahí, donde ya rompemos ya perfecto, este ejercicio lo vamos a realizar alrededor de unas 12 repeticiones, 4 veces y luego lo vamos a mezclar con otros ejercicios más, así que vamos a ver que tenemos 12 veces bien pegadas papá lo que vamos a hacer es, en nuestro tatami, pararnos, ubicar nuestras piernas aquí, que las vamos a ubicar esto es lo que la gente está pidiendo chicos, que apoyen ustedes aquí, que todo el peso lo arrojen para acá este va a ser nuestro punto de apoyo, esto, el poquito de pan y van a bajar lentamente ven, si ustedes pueden lo hacen abierto, si ustedes después lo hacen cerrado, de las dos formas son válidas trabajan, eh, trabajan distintas partes del pectoral al momento de realizar la acción tanto abierta como cerrada pero, ambas son válidas, en este caso, y que no pueden abierta, pueden hacerla cerrada o que la más recomendable sería la cerrada, pero, igual es vale así que vamos a ver el otro ok chicos, en este caso ya dejamos nuestros cachitos a un lado, porque ahora ya vamos a utilizar nuestro tatami, para no hacer un baño obviamente y vamos a utilizar nuestro cuerpo no hay necesidad a veces como que de ir a gastar tanto en un gimnasio, cuando con cosas tan simples en la casa lo puedes hacer todo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez super que fácil, super que fácil, así que en pila van a ser doce de esas también, seis de un lado y seis del otro y ahora pila yo sé que tanto chicas como chicos, que les complica realizar flexiones peor aún, si tú en tu vida has hecho una flexión entonces aquí te traigo la manera más fácil de sacarle provecho a una flexión y esta siguiente ok, como tú no puedes hacer esto porque te cansa, si te curveas y te quedas como que, ay no puedes ayudarme entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vas a doblar tus piernas y tus muslos van a ser tu centro de apoyo porque tú no te puedes parar entonces tus piernas van a ser tu centro de apoyo ok entonces de aquí para abajo ya la tenemos ganada porque esto es como que nuestro apoyo esto nos va a apoyar para no cansar pero de aquí para arriba es que aquí ya viene por cuenta propia así que ponle ganas así que a ti mismo para ahí con el único que vas a hacer es bajar ¿no? dos tres cuatro y vas a hacer doce veces hoy tú eres un macho pecho peludo espartano adicto al box ¿qué vas a hacer? vas a hacer la flexión convencional uno hasta abajo que toque vas a hacerla doce veces abierta vas a hacerla abierta y luego vas a hacerla cerrada cerrada que esta es mi favorita la verdad esta es donde yo más siento que estoy trabajando pecho ahí cerrada como los pies ahí uno dos tres vas a hacerla todas doce veces cerraditas así ya terminamos nuestra rutina de ejercicios destrozando el pecho en adictos al box y recuerda que todo lo que hicimos tienes que repetirlo doce veces y tienes que hacer cuatro vueltitas ¿sí? para que toda la rutina sea compacta y sea perfecta así que pilas que nos vemos en el próximo video de adictos al box ya vamos al cuarto video así que pilas muchas gracias por todo el apoyo no te olvides de darle like compártelo en todas tus redes sociales compártelo en facebook compártelo en instagram compártelo en todos lados que tú tengas así que pilas nos vemos ok chicos en este momento llega la parte de la receta que a todo el mundo le gusta cocinar y comer saludable de la página Nutribien S de la gerente Ana Belén Bermúdez les traigo el día de hoy una receta super que chévere que le pueden sacar el mayor provecho en las mañanas y también le pueden sacar el mayor provecho en los días sábados como media tarde como para que después del almuerzo se den un lujito un aperitivo, un dulcecito super rico, super fit así que vamos a ver el siguiente video para que vean lo que nos trae la página Nutribien S que la pueden buscar en instagram y esta es la receta siguiente receta necesitaremos dos cucharadas de cocoa sin azúcar una taza de avena en nojuelas un huevo más una clara una taza de leche de almendra sin azúcar canela al gusto y una cucharadita de vainilla ah, no nos olvidamos, un plátano y medio en una bandeja trituramos brevemente nuestro plátano por todos lados hasta conseguir una consistencia como la que vemos en el video a continuación mezclaremos con nuestros ingredientes la avena el huevo luego de eso también procedemos otra vez con nuestro tenedor a seguir mezclando uniformemente todo añadiremos nuestro tazón de canela y seguiremos mezclando recuerden, debemos siempre mantenernos mezclando todos los ingredientes que hemos utilizado luego de eso un poco nuestra leche de almendras y seguimos mezclando un poco de nuestra espectacular esencia de vainilla para darle un toque vainillezco y seguimos mezclando un poquito de nuestra canela esto puede ser al gusto la verdad yo le eché todo lo metemos en microondas y listo esto fue todo ok este es otro espacio que yo les voy a abrir y se llama rompiendo mitos que hay muchos que he escuchado hay muchos comentarios también que he visto a lo largo del tiempo y es que aquí va uno amiga, amigo fajarte y sudar como loco no quiere decir que estés perdiendo peso estás perdiendo agua que son dos cosas muy distintas así que si tú estás fajándote y yendo a correr y diciendo ay Dios mío estoy todo sudado y he quemado no, quemaste agua perdiste agua de seguro estás deshidratado pero no es que perdiste peso así que si estás haciendo eso negativo otro mito que quiero romper es el de estoy a dieta estoy comiéndome una ensaladita de lechuga con tomate pues no no que comas lechuga con tomate y atún todos los días con un limón no quiere decir que estés haciendo dieta o que estés comiendo saludable la dieta depende de mucho y muchos vegetales aportan cualquier tipo de nutrientes y cualquier tipo de beneficios a nuestro cuerpo pero el hecho de que tú estés comiendo un atúncito con un tomate y una lechuga todos los días y privatizándote de comer arroz comer otras cosas no quiere decir que estás perdiendo peso o no quiere decir que estás comiendo de forma saludable si estás comiendo vegetal pero no quiere decir que comiendo todos los días eso vayas a garantizar una pérdida de peso segura no siempre tienes que variar hay vegetales que son sumamente buenos para nuestro cuerpo y nos ayudan y nos aportan en la pérdida de grasa y hay otros que simplemente no no si por más por más que lo escuches así tan tajante no debes de variar hay sinnúmeros de vegetales brócoli alcachofa zanahoria un sinnúmero hay un montón de recetas que te pueden ayudar a en serio garantizar una pérdida de atención a todo esto rompiendo mitos que a veces escucho a diario y que me quedo como que what no sé quién les dijo eso pero aquí se los rompemos esos mitos y te garantizamos esta información para que cada vez que tú vayas a ciertas actividades deportivas las hagas de forma correcta las hagas bien y obviamente pues a un cortito plazo a un largo plazo veas resultados ahora sí pilas nos vemos en el otro programa pilas que estos adictos al box ya ah